Y baje todo el rastro de mi amor Yo te lo juro de mi parte No me queda más rencor Solo un poco de coraje Pero solo quiero que estés bien Solo quiero que estés bien Solo quiero que estés bien Si amarte significa liberarte Me despojo de la idea De vivirte y de ser uno contigo Glenn, un aplauso Si amarte significa liberarte Me despojo de la idea De vivirte y de ser uno contigo Si amarte significa que te vayas Yo te abro una puerta Llévate en tu equipaje Todo el rastro de mi amor Yo te lo juro de mi parte Solo quiero que estés bien Solo quiero que estés bien Solo quiero que estés bien Señoras y señores Voy a dar un aplauso para Xiomara Gracias por ver el video Gracias por ver el video